Y para la gestión municipal es muy importante estos momentos. Ya lo hemos iniciado en la oportunidad de plantar también en Miguel Lanús. Hoy estamos acá en el Brete y la idea es seguir plantando árboles en toda la ciudad. No solamente en estos lugares concurridos, sino también en las plazas, en los diferentes barrios y que cuidemos entre todo el medio ambiente. Generalmente yo creo que es muy importante que nos hagamos, empoderemos de esta situación todos los vecinos y cuidemos. Posada es una de las ciudades con más espacio verde que tiene el país con respecto a las capitales que hay de todas las provincias. Así que es nuestro deber seguir llevando adelante este esquema de plantación de árboles en diferentes sectores verdes que tenemos. Hay que cumplir ciertos protocolos en cuanto a número por habitante, cantidad de árboles ejemplares. En ese sentido, ¿cómo observó que se encuentra la ciudad Posada? En realidad lo que tratamos más que nada es cubrir todos los espacios verdes que hoy no tienen la posibilidad de contar con un árbol típico de nuestra zona, que es lo que pretendemos. Y que eso a su vez seguramente en el futuro se va a ver, diríamos, el producto de lo que hoy estamos haciendo. Nosotros hoy estamos poniendo un árbol que seguramente tardará 10, 15 años en que pueda darnos una sombra, pero no por eso desatender este tema. ¿La conciencia percibe, se traslada al ciudadano? ¿Están trabajando en eso? ¿Qué observan al respecto? Sí, estamos trabajando desde todo punto de vista, tratando de cambiar un poquito, diríamos, el comportamiento del ciudadano, del vecino, que tenemos que empezar desde la recolección de los residuos a separar en origen en nuestra casa para que la ciudad sea más sustentable, cuidar las especies de árboles que tenemos en todos los lugares y realmente también empezar a plantar en aquellos lugares donde hoy no tenemos árboles todavía. La recolección que hacemos nosotros es un buen número de plantines, nosotros queremos llegar a la máxima cantidad. ¿Con eso se puede cumplir, privado y público? Sí, sí, tienen excelente material y es un compromiso, Bosque Nativo o Bosque Argentino tiene un vivero en la zona de Campo Ramón, también nos puede ayudar. Después otras empresas que hacen restauraciones Bosque Nativo a través de la ley 26.331, también se suman a este movimiento, así que estamos muy contentos porque vimos que prendió y también la conciencia y concientización de cuidado del ambiente, sobre todo el árbol. Muchas gracias.